Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareque para llegar a la playa Va subiendo la corriente con chinchorro y atarraya La canoa de bareque para llegar a la playa Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya El pecador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya El pecador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna con los pasarrayas Regresan los pescadores con su carga pa' vender Al puerto de sus amores, donde tienen su querer Regresan los pescadores con su carga pa' vender Al puerto de sus amores, donde tienen su querer El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna con los pasarrayas El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna con los pasarrayas Regresan los pescadores con su carga pa' vender Al puerto de sus amores, donde tienen su querer Regresan los pescadores con su carga pa' vender Al puerto de sus amores, donde tienen su querer El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna con los pasarrayas El pescador habla con la luna, habla con la playa El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna con los pasarrayas El pescador habla con la luna, habla con la playa El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna con los pasarrayas El pescador habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna con los pasarrayas